Lo que vas a recibir y lo que no vas a recibir, eso es juzgar. Vos no podés decir, él está en pecado, él no sirve, pero no. Vos tenés que juzgar lo que vos vas a hacer. ¿Con quién te vas a juntar y con quién no te vas a juntar? Lo que vas a escuchar y lo que no vas a escuchar, vos lo decidís. Porque de lo contrario tu cabeza se va a llenar de mentiras, de temor, de terror. Y si esas personas que producen en nosotros, con las que nos juntamos, están en la casa. Viste que muchas veces tenés esa gente tóxica adentro de tu casa, adentro de tu propia casa. Que te tira toda la, vamos a utilizar esas palabras del Pastor Jiménez, toda esa mala onda. Como energía negativa, energía negativa, son unos pedazos de demonio colgados de cococho que tiene. Pero hoy le llamamos energía negativa, viste, como para que más o menos darle una onda, para que todo el mundo lo acepte. Es energía negativa, energía positiva, pedazo de ignorante. Eso no es energía negativa, eso son imparticiones demoníacas. El espíritu es vida, así que no es una energía. Así que cuando vos te juntás con alguien que está todo el tiempo maldiciéndote, vos no vas a servir para nada. Al final te estás metiendo en ese programa y seguís igual, vas a seguir igual toda tu vida. Sos un estúpido, no te diste cuenta que te están tomando el pelo, que no vas a hacer absolutamente nada, que tu vida es igual, que sos una porquería de persona. Y vos, y cada palabra que te... y si no con la ironía, viste, ahí está el creyentito, ahí está el que educa sus emociones. Y a cada palabra vos dices... ¿Sabés por qué te caes? En primer lugar porque estás en zona de ataque. Están disparando. Y vos, comiendo caramelo en medio de la zona de ataque. Vamos gente, salí de la zona de ataque, ¿qué haces en medio de un lugar donde te están maldiciendo? ¿Sabés que una de las cosas que Dios le enseña a su pueblo para tener éxito es salir fuera? Salir fuera. ¡Ey, no te quedes! le dijo Abraham. Quiero que te vayas de esta tierra. Señor, pero esta es mi tierra, tierra de los caldeos. Te vas fuera, te vas a la tierra. Te vas de tu parentela y de la tierra donde estás y te vas a lugares. Te vas fuera. A José, te vas fuera a José. A Daniel, te vas fuera a Daniel. A Jesús. Te vas fuera a Jesús. Pero no es de Nazaret, te vas a Egipto. Y lo mando a Egipto. ¿Recuerdan? Es necesario que salgas de los ámbitos tóxicos para aprender a pensar de forma positiva. Positivo no es simplemente un pensamiento que niegue la realidad. Aprender a pensar como Dios piensa es un pensamiento de abundancia. Entonces, en primer lugar, leer Biblia. En segundo lugar, definir con quién juntarse. En tercer lugar, aprender a poner límites. Estamos pre-acondicionando la cortesca. Entonces, de repente, dice, yo a este le voy a cantar las 40. El doctor Palermo me dijo que le tengo que poner límite. A ver, vení, decime lo que me cree. Y se prepara, viste, como para invocarle una. No tiene nada que ver eso con límite. De repente viene la mamá. Mamá, hijo, me parece que esa chica no es para vos. Escuchame bien, mamá. Ya me tenés cansado. Sos una mujer totalmente egoísta, pesimista, maldiciente. Me voy a alejar de tu vida porque lo único que hiciste fue arruinarme. Le canté las 40. Ahí le puse límite. Oh, te felicito. Mirá, mirá cómo quedó tu mamá. Destruida en el suelo, he hecho una piltrafa. Eso no pone límite. Eso es ser un animal bestia. No tiene nada que ver con... Poner límite no es ser vengativo. ¿Y qué es poner límite? Poner límite es no permitir que la palabra del otro afecte mi conducta interna. Mi actitud interna. Mi pensamiento interno. Ah, hijo, esa chica me parece que no es para vos. Mamá, te quiero mucho. Te amo. Sos mi mamá. Mamá, pero quiero que sepas que yo amo a esa chica y es mejor que vos aprendas a amarla porque la vas a ver todos los días de la semana. No, pero yo no pienso porque mirá, te está leyendo. Esa chica me parece que no es para vos. Mamá, te quiero mucho. Te amo. Sos mi mamá. Pero quiero que sepas que yo amo a esa chica y es mejor que vos aprendas a amarla porque la vas a ver todos los días de la semana. No, pero yo no pienso porque mirá, te está alejando de la casa, te está metiendo ideas que nunca fueron tus ideas. Es probable, mamá. Pero yo elijo eso. Y ¿sabes qué? Te amo. Me cuesta a veces, sos media difícil, pero te amo. Dar honra a quien merece honra. Yo les puedo asegurar que llega un momento en nuestra vida en el que nuestros padres dejarían de ser tóxicos cuando nosotros ponemos límites. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Yo se las recomendaría, pero ella tiene hijos, así que no puede ser mamá de ustedes. Pero hubo un momento en mi vida donde ella llegó a soltar, sus temores eran tan grandes que me atormentaban. Entonces todo lo que yo hacía, ella lo juzgaba desde su miedo. En una oportunidad había tomado la decisión de dejar de trabajar para la provincia porque quería hacer algo a nivel personal. Y ella empezó con su pensamiento. Hijo, ¿cómo vas a dejar un trabajo tan estable, tan bien? ¿Por qué vas a hacer eso? Pensé en tu hijo, pensé en tu esposa, pensé en las cosas, pensé y me tiraba, y me tiraba. Y pensaba, y pensaba, y pensaba, y pensaba. Y yo pensaba, y pensaba, hijo. Y yo pensaba y me asustaba. Y ella me hablaba y yo decía, ¿qué estoy por hacer? Entonces un día le digo, viejita, te amo tanto. Pero ya soy grande, ¿sabes? Me la voy a jugar, esta es mi decisión. ¿Qué puede pasar? De última me vas a prestar plata. Y se lo hice una y otra vez hasta que ella aprendió que yo iba a correr mis riesgos. Y yo aprendí que ella me amaba a su forma. Que a veces sus miedos simplemente intentaban cuidarme. Cuando vos querés aprender a poner límite al otro para que no te haga daño la palabra del otro, lo primero que tenés que hacer es ponerte en el lugar del otro. ¿Sabés por qué? Porque normalmente las palabras que afectan nuestra cabeza no son palabras de desconocidos. Son palabras de gente que son importantes para nosotros. Por lo tanto, las amamos o nos importan. No puede cualquiera hacerte daño. Solo te va a hacer daño aquellos a quienes vos les hayas dado afectividad o lugar. No podés tomar cualquier palabra para darle lugar en tu mente. No podés darte ese lujo. Pero es que usted no sabe cómo es mi mamá. Yo ya sé cómo son todas las mamás. Trabajo de esto. Gracias a las mamás trabajo hace más de 10 años. Claro, porque tengo consultorio gracias a que existen las mamás. ¿Cómo es eso? Es que realmente es el conflicto con la madre o con el padre lo que produce el malestar en las personas. No habría malestar emocional ni una educación mental distraída si las personas tuvieran una buena relación con sus padres. Así que conozco cómo son las madres. He conocido madres de todo tipo. Las madres más estabilizadas y las más desestabilizadas. Vengo con mi hijo, doctor, para que me le ayude. Cuando le ayude al hijo, se enoja con vos porque el hijo adoptó independencia. ¿Sabes las madres qué me ha pasado con eso? Quiero que me lo psicologé un poco. Lo psicologé un poco al chico, como dicen ellos. Me lo psicologé un poco al chico. Y claro, después se enojan porque los chicos están metidos en la iglesia adorando a Dios. Al final viene todo el tiempo acá y a ustedes le lavan la cabeza. ¿Qué lava la cabeza? ¿De qué está hablando? Estaba consumiendo droga. Estaba robando. Se lo saqué de la policía tres o cuatro veces y se viene a enojar porque ahora el chico está alabando a Dios. ¿Qué le pasa? Claro que conozco cómo son las madres. Ahora la respuesta está a vos. ¿Conocés cómo es tu mamá? La pregunta es, ¿ella te ama? ¿Tu papá te ama? Sí, te ama a su forma. Y si no te ama todavía no, nadie naturalmente no ama a su hijo. Una persona que no ama a su hijo es alguien que no fue amado, que no fue entrenado. Entonces yo lo que quiero llevarte es a que vos aprendas a poner empatía sobre esa persona, que aprendas a poner entendimiento sobre esa persona y decirte a vos mismo, no lo está haciendo a propósito, está haciendo lo que puede, porque naturalmente una madre o un padre lo único que puede hacer por su hijo es amarlo. Y si te sale amarlo de esta forma tan patológica y tan danina, lo único que puedes hacer es ponerle límite y tomarlo de esa forma. ¿Tenés alguna otra opción? Aprender a poner límite es no dejar que tu actitud interna cambie porque otro venga y te diga lo contrario. La cantidad de veces que yo ando por la vida diciendo no voy a tomar esa palabra, no voy a prestar atención a eso, yo salgo en esta hora de esa dinámica. Otra cosa que tenemos que hacer para preacondicionar nuestra cabeza es trabajar diariamente en describir las cosas buenas que vivimos. ¿Se dieron cuenta qué cantidad de cosas buenas que estamos viviendo continuamente y las perdemos de vista porque estamos mirando lo malo? ¿Alguien prestó atención a la brisa fresca del día de hoy? ¿Alguien salió y disfrutó el aroma más puro al lado de algún árbol verde? ¿Alguien se sentó y dijo, guau, este va a ser un buen día simplemente porque el clima descendió y ahora estoy un poco más cómodo? No prestamos atención a la cosa. Nos estuvimos quejando dos semanas y media prácticamente por el calor. ¡Ah, qué calor! ¡Ah, más al final! ¡Uf! ¡Ah, qué calor! Y hoy bajó la temperatura, todo, qué sé yo, está todo bien. ¡Ah, mirá al final, mirá la cola que hay allá y no se puede avanzar para allá y mirá para el otro lado y ahora qué, el día feriado y estamos acá en el programa! Gente que piensa todo el tiempo mal. Detenerse, ir pensando. ¡Qué bueno! Yo llegué acá y digo, guau, los chicos ya tenían todo listo. Ahí estaba la Gaby, nos daba una mano con la cámara. Los Coria que siempre están presentes ahí para darnos una mano. Un grupo que nos vino a apoyar. O vinieron a Curiocea, no sé a qué vinieron, pero... Gracias. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo es pensar de forma positiva! ¡Qué lindo es decir! Ver lo bueno. Sentir que el calorcito que se está empezando a levantar porque apagaron el aire acondicionado no es tan malo. Que todavía no logro entender porque lo apagamos de repente. No sé si estás entendiendo la indirecta. Gracias. Sí, no, no. Aprende a pensar lo bueno. O sea, aprender a mirar aquellas cositas del avión. Yo quiero que pienses por un segundo. Pensá por un segundo. ¿Qué cosas lindas te pasaron hoy? Aguántense en el fresco porque acá hace un calor bárbaro con las luces estas. Así que... ¿Qué cosas buenas te pasaron hoy? Pensalo. Anótalo. Pensalo por un segundo. Fíjate que hay un montón de cosas que ni siquiera le prestaste atención. ¿Qué cosas lindas te pasaron? ¿Quién te bendijo? ¿Quién te soltó una palabra linda? ¿Quién escribió en tu muro de Facebook algo lindo? ¿Quién te tiró un pensamiento lindo? ¿Quién te dijo algo lindo? Algo bueno que te haya pasado hoy. Metelo adentro de tu cabeza. Y vas a ver cómo eso va a empezar a producir algo adentro tuyo. ¿Cómo querés que pienses algo lindo? Si con el único que me junte, con aquel otro estúpido que está todo el día tirando maldiciones. Aprende a mirar, a pensar lo bueno del otro. Si tenés a alguien que te está maldiciendo. A los matrimonios. ¿Querés saber cómo empezar a volver a desarrollar una buena relación con tu esposo, con tu esposo? Pensá lo bueno. Pensá lo lindo. Pensá lo lindo del otro. Yo cuando estoy en casa, Luciana Paz y yo la miro. Y la miro, la miro mucho. ¿Qué me mirás? Y te miro, ¿a quién crees que mire? Me gustás, sos linda. Me gusta tu cuerpo. Me gusta pensarte. Me gusta, me gusta hacerlo. Yo la disfruto mucho a ella. Me gusta pensar que ella es la mujer de mi juventud con la que empezamos juntos esta travesía. Y que 12 años después sigo más enamorado que la primera vez. Porque la pienso, veo su evolución, su crecimiento. Cómo salió de un montón de situaciones difíciles. Las crisis que hemos vivido. Los momentos difíciles que hemos vivido. Y cada vez que tengo una situación difícil, lo que he vivido me da garantía y certeza que lo que viene no puede ser malo. He pasado todo tipo de crisis con ella. Y eso me da certeza que lo que viene va a ser bueno. Que estamos siendo entrenados para cada vez ir mejorando. Pensar lo bueno del otro. Pero mirá, está todo el día maldiciéndome, dice cosas feas de mí, me escupe la comida. Bueno, está bien. Ok, esas cosas. Y hay alguna, viste, qué sé yo. Me encuentro cada caso adentro de los consultorios. Bueno, tendrá saborcito a ella, qué sé yo. Aprende a pensar lo bueno. Lo bueno del otro. ¿Qué tiene de bueno el otro? ¿Y qué tiene de bueno? Hay gente que se levanta así. Buen día, ¿qué tiene de bueno? No sé, no sé, el sol, algo. Claro, para vos será bueno porque te levantás a las 10 de la mañana, yo desde las 7 de la mañana que estoy refregando. Sí, gracias a Dios por tus manos. Aprender a pensar lo bueno. Mirar las cosas buenas que tienen en el día. Preacondicionar la cabeza. Ahora, eso es un ejercicio. No lo podés tomar simplemente como una actividad única. Es un ejercicio. De la misma manera que querés ir al gimnasio tres veces por semana, todos los días tenés que aprender a pensar las cosas buenas que ocurrieron. ¿Vos te pusiste a pensar que cada vez que abrís la canilla formás parte del 8% de la población mundial que tiene agua? Porque el 96% restante no tiene agua. Por lo menos no de la forma en la que nosotros la tenemos. Todos viven con agua, así que de algún lado tienen que tomar. O cuando vos te vas a acostar o te vas a dormir, formás parte de una población muy pequeña del mundo que tiene posibilidad de dormir bajo cubierta. Porque si vos vas a la India, te vas a encontrar con que la gente tiene sus casas en las veredas y la mayor cantidad de personas, sus casas no tienen techo. Es decir, ellos están durmiendo en las veredas y ahí tienen sus cosas. Cuando vos te vas a acostar a la noche y te tapás o tenés un ventilador y ni hablar de un aire acondicionado. Es decir, el aire acondicionado. Es decir, el aire acondicionado.